hola hola aquí tenemos en pantalla al ganador de la etapa de hoy la etapa reina la etapa 16 del giro de italia la bestia egan bernal y aquí tenemos las palabras la entrevista de egan bernal los dejamos entonces con lo que ha dicho egan corrida después de corrida la etapa en el día de hoy aquí están sus palabras y hay bien ya es es una gran victoria con la camiseta rosa es especial no todos los días uno gana una etapa con esta camiseta quería demostrarla quería mostrarla también mostrar respeto a la camiseta el momento en donde decidiste hacer el ataque quería hacer algo especial quería demostrar que estoy de regreso de regreso a la competencia el equipo ha creído en mi y ellos y queremos hacer algo especial siempre tuvieron el control a pesar de las condiciones difíciles del clima sí fue difícil por supuesto pero cuando la carrera está así pues uno tiene que tener también esa mentalidad fortalecida eso no era lo que teníamos al inicio de la carrera fue un día que había que sufrir y lo hicimos el día para expresar tu felicidad en español sí 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 bueno la verdad estoy súper contento nada la verdad que ganar con esta con esta camiseta es especial y y nada esta victoria es para todos ustedes bueno estas fueron las palabras de Egan Bernal así que lo que te tengo que decir a ti es que suscríbete activa la campanita de notificaciones y no te pierdas ningún vídeo nos vemos en una próxima oportunidad